Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yuji y hoy les traigo un decorado de uñas para los pies. Es bastante sencillo, pero también puede resultar muy elegante o muy divertido, depende de los colores que utilices. Como ven, es muy fácil de hacer, solo tienes que tener un poco de paciencia y esperar a que se seque bien antes de hacer el siguiente paso. Yo he utilizado un color rosa claro, he utilizado el negro, he utilizado pintura acrílica blanca y un fucsia para acabar. Y para proteger el diseño, pues un brillo transparente o top coat. Espero que te haya gustado este decorado, si es así, regálame un like, compártelo, déjame tu comentario. Subo videos todos los miércoles y los sábados, así que no olvides suscribirte a mi canal y activar la casilla de notificaciones, así sabrás cuando lo hago. ¡Hasta pronto! Subo videos todos los miércoles y suscríbete a mi canal.